Música Hola que tal mis amigos y amigas de Farming Bueno, hoy estamos en un nuevo video Hoy les voy, vamos a hablar sobre Lo que son las El calendario de cultivos y de siembras De nuestro juego Vamos a, hace poquito subimos un video Hablando sobre como modificar Estos archivos para que nos quede Por ejemplo Según el hemisferio que se encuentra Cada uno o el mapa Poder hacer que Se ajusten más los calendarios de siembra Y las temporadas A donde vivimos cada persona Si el hemisferio sur El hemisferio norte Bueno, hoy vamos a mostrar Los archivos que ya están Modificados, ya están armados Para que lo puedan instalar en forma directa Sin tener que estar Modificándolo ustedes Si no ya lo pueden copiar Y pegar en el mapa Y ya hacer toda la operación directamente Espero que les guste y les sirva Y nos vemos en el video Hasta luego, chau Bueno mis amigos, mis amigas Vamos con lo que es el video Bueno, acá estamos en un mapa En un mapa que descargué Se llama Bayard Diary Es un mapa que está orientado En lo que es el hemisferio norte Vamos a ir a ver Lo que son las temporadas Y el calendario de siembra Si nos fijamos Vamos a ir a las configuraciones Vamos a buscar El icono del calendario El calendario de siembra Y acá vamos a ver Que tenemos, por ejemplo El calendario típico de mapas De lo que es el hemisferio norte Donde tenemos en los meses De diciembre, enero y febrero Tenemos el invierno Y el verano lo tenemos En junio, julio y agosto Nosotros vamos a Con los archivos que les voy a mostrar ahora Ya vamos a hacer el cambio completamente ¿Se acuerdan que había que Abrir el archivo environment Y cambiarle las coordenadas Del mapa Ponerle negativo al hemisferio sur Positivo al hemisferio norte Bueno, yo acá vamos a mostrar los archivos Para que los puedan copiar Y pegar directamente en el mapa Y puedan hacer esta operación Sin tener que estar cambiando Los archivos Porque en ese archivo environment Era solamente cambiar un número Pero en el archivo Para modificar los cultivos Porque si no los cultivos Me van a quedar desfasados De lo que es el calendario Para modificar los cultivos Tenemos que entrar A cada uno de los cultivos Y modificar cada uno De estos cultivos Para que nos quede en el calendario ¿Sí? Acá, este es el calendario Que nos trae el mapa ¿Sí? Esto tanto lo podemos hacer Para mapa mod O para el mapa Que nos trae el juego ¿Sí? Yo después les voy a mostrar Cómo hacerlo con el mapa Que trae el juego Esto sería, por ejemplo El mapa mod Ahora vamos a modificar Vamos a copiar Y pegar los archivos En el mapa Para que nos cambie Lo que es el calendario Aquí de siembra Bueno, para realizar Esta operación Tenemos que Tener el mod del mapa Y vamos a crear Estos dos archivos ¿Sí? Estos archivos los modifique Para poder hacer Esta operación ¿Sí? En el environment Es cambiar la latitud Ponerle un número negativo De acuerdo a la latitud Que está en nuestro país Que queremos Si es del sur Se le pone negativo Si es del norte Se le pone positivo Y después Tenemos el matgrup Que tenemos que cambiar Todas las Cada uno de los cultivos Cambiarle Todas las operaciones ¿Sí? Cuando se va a sembrar Cuando se va a cultivar Cuando se va A estar meses Sin poder trabajar Con el cultivo Cuando se va a poder cosechar ¿Sí? Bueno, todo esto Hay que hacer cultivo Por cultivo Yo ya Organicé Los cultivos Para que nos queden ya En un calendario Medianamente A lo que es acá Lo que es el hemisferio sur Hay información De todos lados Cada cual tiene Meses diferentes Bueno Más o menos Organicé algo así Si Alguno después ve Que no es El mes O que se puede hacer Alguna modificación Me lo pueden dejar En la descripción Para ver si se pueden ir Modificando Para poder Acumodar todo esto Bueno Estos dos archivos Que se ven acá en pantalla Lo voy a dejar en un drive Para que lo puedan descargar Directamente Y hacer esta operación Sin tener que estar Modificando cada uno De estos parámetros Puede ser que A veces se complica Vamos a ver Cómo podemos Instalarlos en el juego ¿Sí? Agarramos el mapa Que queremos modificar Yo lo voy a hacer Con el mapa mod Y después vamos a Modificarlo en el mapa Original del juego También para que se vea Agarro el mapa mod Lo marco Botón derecho del mouse Pongo extraer en Y aparece el nombre Del mod Y ahí voy a poner Click Entonces lo que me hace Es Me extrae Todas las carpetas Del mapa ¿Sí? Entonces Voy a abrir el mapa Y voy a buscar Donde están Todos los datos Ven que acá aparece El archivo este El environment Y el map grow ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer nosotros Es agarrar Copiar estos dos archivos Vamos a marcarlos Vamos a poner Copiar Y vamos a Entrar a La carpeta del mapa Y vamos a Reemplazarlos Por estos dos Vamos a poner Botón derecho del mouse Podemos pegar Y me va a decir Reemplazar Y reemplazo el archivo ¿Sí? Vamos para atrás Entonces Vamos a Buscar acá ¿Sí? Aquí tenemos el mod Aquí hemos Descomprimido este mod Y ya Cambiamos los archivos Si yo abro acá Entonces Marco Todos estos archivos juntos Botón derecho del mouse Añadir al archivo Y acá Importante poner Formato Zip Y Aceptamos Lo que me va a hacer ahí Me va a comprimir de vuelta Todos los archivos del mod ¿Sí? Del mapa Ya con estas modificaciones Que le hicimos No tenemos que estar modificando Número por número Ya que ya está todo acomodado Ahora Lo que hacemos es Cortamos el mapa Y lo llevamos a Donde tenemos instalado Nuestro juego Nuestro farming Yo lo tengo en documentos Midgame Farming Simulator 22 Mod Y acá aparece Este es el que teníamos Que vimos recién Ahora vamos a reemplazarlo Lo mismo Ponemos pegar Vamos a reemplazar Los archivos del destino Y ya automáticamente Me modifico Vamos a salir ahora Y abrir el juego Bueno Entonces Una vez que estamos acá En el juego Vamos a ir de vuelta A Donde tenemos Todos los Los cultivos y demás Y vamos a ir A abrir El calendario Y ven que ahora Ya me modifico El calendario Acá vamos a ver En pantalla El calendario viejo Que teníamos Con el hemisferio norte Y ahora vamos a ver El calendario Con el hemisferio sur Donde tenemos Diciembre, enero, febrero Tenemos el verano Junio, julio, agosto Tenemos lo que es El invierno Y ven Como están ahora Orientadas Las Los cultivos Tenemos por ejemplo Abrir mayo Tenemos para Sembrar lo que es El trigo Si Acá En muchos casos Tenemos primero Lo que es el trigo De primero Y después Vendría el trigo De segunda O trigo de invierno Pero Bueno Como si yo Si se pongo acá Por ejemplo Para que me siembre También el trigo De segunda En junio y julio Va a estar todo en verde Y yo no voy a saber Cuál es uno Y cuál es otro Obviamente que El trigo Que yo siembro acá El trigo Que yo siembro acá Va a impactar En la primera Parte de la cosecha Y el trigo Que voy a sembrar acá Va a impactar Sobre la segunda Parte de la cosecha O sea Voy a tratar de cosechar Esto más en diciembre Y esto va a ser Más en noviembre Pero Nada Lo dejé así en blanco Para que se notara Que son de dos Calidades diferentes Pero se puede Hacer que sea todo uno ¿Si? Bueno Acá lo mismo con Cebada Además Tenemos también maíz ¿Si? Tenemos diferentes Tipos de maíz De primera De segunda La soja también ¿Si? Tenemos diferentes Tipos de soja Después también Tenemos por acá A ver si se ve Acá el sorgo ¿Si? Bueno Está orientado más A lo que es Un calendario de siembra Más a lo que es El hemisferio sur Más orientado a Argentina Si Después Ustedes tienen algún comentario Quieren cambiar Algunas fechas O decir Bueno no Me gustaría que se Sembrase más adelante Más atrás O que se esté todo junto Me pueden ir comentando Que son los comentarios En el video Que lo puedo ir modificando Y lo puedo ir siguiendo Lo sigo subiendo al drive Para que lo puedan descargar Y lo puedan copiar Y pegar directamente No tengan que estar haciendo Todas las modificaciones Ustedes Sino que lo copien Y lo pegan directamente Así que nada Si tienen comentarios Y demás Me lo pueden ir dejando Lo mismo que de otros países Por ejemplo Si en Brasil O algún otro país Que quieran ir cambiando Yo lo puedo cambiar Y lo puedo ir poniéndolo En lo que es el drive Entonces Acá vemos entonces Calendario en el norte Y lo que es el calendario Acá en el sur Más orientado A lo que vemos En forma diaria Nosotros Entonces ya tenemos Hecho esta modificación Solamente con copiar Y pegar esos dos archivos Dentro de lo que es El mapa Ahora vamos a ver Cómo hacerlo Con el mapa del juego ¿Si? Bueno Para modificar Lo que son El mapa Los mapas El mapa original Del juego Si tenemos que ir Yo lo tengo instalado En Steam Entonces tengo que ir Archivos por 86 Voy a ir a Steam Voy a ir a Steam Map Voy a Common Y acá busco el juego Farming Simulator 22 Voy a ir a Data Voy a ir a Maps Y acá tengo Los tres mapas Que nos trae el juego ¿Si? Este es el Map Ups Es el Encrypt Y estos dos Son los otros dos mapitas Que nos trae Original el juego Bueno Acá entonces Tenemos El archivo El map growth ¿Si? Este es el archivo Que modificamos ¿Si? Si lo abrimos Vamos a ver Que es el que modificamos Todos los cultivos En qué época del año Lo vamos a sembrar Y demás ¿Si? Cómo va a ser El cultivo Cómo va a ser La cosecha Y demás Es el map group Y si entramos A cada uno De los mapas ¿Si? A cada uno De los mapas Estos archivos Generales que lo van a usar Todos los mapas Si yo entro A cada uno De los mapas Voy a tener Por ejemplo El environment Que sería Que sería el que nos da La latitud Si yo lo abro Vamos a ver Que es la latitud 40.6 Nos está diciendo Que está bien En el norte Porque tengo positivo Este número Entonces Yo al momento De modificar Obviamente Que Si yo voy a modificar Esto ¿Si? Si yo voy a modificar Estos archivos El environment Y el map group Si yo modifico esto Me va a modificar Y me va a cambiar Todos los mapas Del juego original Entonces Conviene Que copie Este archivo ¿Si? Voy a copiar Este archivo Y lo voy a Guardar En alguna carpeta Para que Si yo después Quiero volver Al juego original Lo puedo volver A poner ¿Si? Vamos a Nosotros Vamos a agarrar Vamos a agarrar Vamos a copiar Vamos a crear Acá dentro Una carpeta Vamos a agarrar Vamos a crear Una carpeta nueva Ahí Esta carpeta Va a ser la carpeta En la cual Vamos a copiar Estos archivos Voy a agarrar Voy a agarrar Este archivo Lo marco Lo pongo copiar Y voy a Cazar la carpeta nueva Y lo pego Después Entramos a cada uno De los mapas Por ejemplo Al el clip Entro acá Marco El environment Pongo copiar Y vuelvo A nueva carpeta Y lo guardo acá Entonces Yo ya sé que Estos dos archivos Son los originales Del juego Para cuando quiera Volver a ponerlo Lo puedo volver a hacer Si yo genero Carpetas acá No me va A modificar De nada El juego Porque el juego No la vale En esta carpeta ¿Si? El juego Va a leer Las carpetas Que él le asigna Cada uno De los archivos Si esta carpeta No aparece En esta ubicación El juego Ni la va A registrar Entonces Ya tenemos ahí Ahora Vamos a donde Tenemos los archivos ¿Si? Acá tenemos los archivos Que quiero copiar Lo que es el environment Y el map group Entonces Voy a agarrar Voy a copiar ahora El archivo este Y voy a ir A La carpeta Donde tengo Vamos a poner así Vamos a ir a la carpeta Donde Va El archivo este Que sería La carpeta De el equipo Este mapa Entonces agarro Y pongo pegar Me va a decir Reemplazar Entonces si Obviamente Reemplazo Para que Me lo modifique Ahora Vamos a ir A buscar El otro archivo El Math Growth Lo pongo copiar Vamos a la carpeta Del juego ¿Si? Acá Está acá abajo Entonces voy a poner Pegar Me va a decir Reemplazar el archivo Voy a poner que si Que me lo reempla Entonces me reemplazo El archivo original Del juego Ahora Cuando Termino de hacer esto Cierro las carpetas Y abro el juego Acá No hace falta Una vez que yo cierro Todo Comprimirlo de vuelta Porque yo no es un mod Ahora ya están Las carpetas del juego Entonces yo pongo Abrir carpeta Vamos a ir a partida De Elkrim Abrimos Y vamos a Iniciar la partida Bueno entonces Una vez que estamos Acá en el juego Vamos a la parte Donde tenemos Todos los cultivos Y demás De lo que es el calder De siembra Y nos fijamos Mapa De Elkrim ¿Si? Es el original Que viene en el juego Y ya modifiqué En el juego original El calendario de siembra Ven que tenemos Diciembre, enero, febrero Tenemos el verano Como tenemos acá en Argentina En el hemisferio sur Y en junio Y en junio, julio y agosto Tenemos lo que es el invierno Como está acá En lo que es En Argentina En los países aquí De América del Sur Y ya está Cambiado el calendario De siembra Entonces Está buenísimo Porque yo ahora Directamente Lo tengo en el juego original Ojo que cada vez Que yo quiera Instalar un mapa mod ¿Si? Le voy a tener que hacer esto A cada mapa mod Porque el mapa mod No tiene puesto Estos dos archivos Que hicimos acá Nosotros hoy hicimos Un mapa mod Lo modificamos Para poder tener El calendario de siembra En lo que es En el hemisferio sur Y ahora lo hicimos Con el juego original Entonces Tenemos las dos opciones Podemos hacerlo Con el juego original Para jugar Los mapas Del juego original Y lo vamos a hacer Con el mapa mod Para poder jugar Con los mapas Que elijamos De bajar Del mojado O de internet O de nosotros Que ramos ¿Si? Bueno Lo voy a dejar Voy a dejar En la descripción Del video Voy a dejar El link Para que puedan Acceder Al Drive Para así Pueden descargar Estos dos archivos Y hacer la misma operación Que hicimos acá En el video Con los mapas De ustedes Y van a poder jugar Y van a poder tener Un calendario de siembra Si tienen Alguna Algún comentario Decir Bueno Quien me gustaría Que fuese No sé Que se le digo En lugar de sembrarlo En mayo y julio O sería también Este junio O en marzo Bueno Esas cositas así De fechas de siembra Además me pueden ir dejando Yo estuve investigando Un montón Y bueno Vi más o menos Con este tipo De calendario de siembra Lo que es el hemisferio azul Pero bueno Capaz que alguno Tiene más claro Eso de los De en qué fecha Se siembra cada cosa Y bueno Me pueden dejar En la descripción del video Así lo vamos armando El archivo este Entre todos De acuerdo Al gusto así general Y podemos tener Un mapa Un calendario de siembra Bien bien Aquí argentino O hemisferio sur O aquí américa del sur ¿Sí? Bueno mis amigos Mis amigas Espero que les haya gustado El video Les haya servido Si les gustó Denle un like Un me gusta Suscríbanse en el canal Y nos vemos En otro video Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!